Vale, chicos, a ver, estamos hablando mucho de los Sestland, pero no estamos hablando de lo verdaderamente importante. Quiero besarte. No, eh... ¿Cómo se nominan...? A ver, ¿cómo puedo estar nominado a los Sestland? Cuidado, de verdad, es que estamos hablando mucho de voy a ir a México, voy a ganar siete Sestland, Ibai. Igual ni voy a México ni gano ninguno, claro. O sea, esto es importante, ¿no? A ver, eh... Funcionamiento de los Sestland. A ver, me lo ha explicado Karim. Se vota en Reddit. ¿Cómo? De las votaciones para categorías y propuestas. Estoy en Streamer del Año, Fail del Año, Canción del Año, Evento del Año y Caster del Año. ¿Estoy en Caster del Año? ¿Cómo? Ah, porque he narrado los de COI. Los partidos de COI. Chicos, ¿cómo se utiliza Reddit? Yo no soy yo, Juan, lo siento. A ver, Caster del Año. ¿Se vota aquí? Yo no voy a México. ¿Qué es esto? ¿Esta es la votación aquí? Yo no voy a los Sestland, chuparla. Yo ya no voy. ¿Qué es esto? ¿Aquí se gana el premio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Grefg? Bueno, tengo 2.200 votos. Vale, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, inteligente. Cristinini. Pero Cristinini no es Caster, ¿no? Walk, el VP. Entonces, he ganado ya este premio, podríamos decirlo como. Estas son las nominaciones. De aquí salen 10 y luego se vota... ¿Cómo? O sea, en la web, Rasqui se va a votar para ver quién llega a México. De aquí salen 10 y luego en la web, votas para ver quién llega a México y los que lleguen a México hay votas para ver quién gana. Vale. Entonces, los nominados que llegan a México, que serán 4, entiendo, los decide el público. O sea, no hay nadie de los premios ESLAND que decida internamente. O sea, los decide el público. O sea, si no me votáis cuando salga nominado, no llego a México. ¿No? Creo que es una nominación... A ver, me lo ha explicado Karim. Hostia, qué movida. O sea, va a haber dos votaciones en los ESLAND. Aquí en Reddit, los que llegamos a la página web y en la página web solamente 4 serán los nominados a poder ganar el premio y los que viajarán a Ciudad de México. Vale. Pues... Pues nada. Pues a ver si la gente vota. Y si no, pues nada, chicos, tampoco os preocupéis, coño, tampoco pasa nada, joder. Pero bueno, era por enterarme. Os lo juro que me acabo de enterar de cómo se votan los ESLAND y estamos a sábado y esto no sé ni qué día salió. La verdad. Eh... Fail del año. ¿Por qué estoy nominado al fail del año, chicos? ¿Por qué estoy nominado al fail del año? Ah, el irrompible de Ibai. ¡Uh! Ibai y Masi. Ibai con Masi a México. Se sueña. Hostia, eh, eh, muy grande, porque... Pero chicos, a este comentario a mí me sale primero porque soy Ibai y rollo me da preferencia porque en plan quiere que vea que estoy yo o no. Hostia, podríamos ganar el fail del año. El fail del año es muy bueno, la verdad, objetivamente, no porque esté yo. Pero claro, no es mío, este es de Ibai. Ah, claro, de Ibai y Masi, claro, claro. O sea, iríamos nominados los dos, ¿no? Yo creo. Ah, es el más votado este. ¡Grande, Masi! ¡Que vamos a ganar un ESLAND, coño! ¡No! Ah, pero el de Manute es muy bueno también. Hostia, es verdad, está el de Manute, tío. Ah, me la pela Manute, quiero ganar un premio con Masi. Me da igual, tío, soy un egoísta, tío, es lo que hay, tío. Es verdad que el de Manute es de este año, tío, que es de enero. El de Manute es de enero, tío, es verdad. No es el más... No, 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 no es el más votado. El nuestro no es el más votado. Pero bueno, da igual, porque luego vais a tener que votar en la web, o sea, que es lo que hay. ¡Ah! Quería ganar un Eslan con Masi, tío. Quería ganar un Eslan con Masi. A ver, objetivamente el de Manute es mejor que el nuestro, eh. A ver, el nuestro es muy bueno también, las cosas como son, porque encima es de una promo haciéndola en un programa en directo. El nuestro no está nada mal, eh. Pero es verdad que el de Manute es tan bueno el del puto Manute, tío. Es tan bueno, tío. Objetivamente el de Manute es Dios, la verdad. Pero bueno, oye, no os voy a decir que no votéis a nuestro, tampoco, ¿no? Estos premios, oye, ¿quiere que vote la gente? Que vote la gente. Si luego hay injusticias, no nos quejemos. El de Manute es muy bueno. Uf. El de Manute es demasiado bueno. Sí. El nuestro creo que puede estar nominado, pero bueno, si me hacía más ilusión por, por… Si no se entrara como canción del año, ¿no? Estaría goble. Pues Diego creo que no. A ver. Canción del año, en la de Ibai. Aquí no ganaré, obviamente. Aquí no ganaré. Aquí no ganaré. Aquí no ganaré. No, no, no. Esto no son los más votados. El más votado, aquí ganará Spring, probablemente. Por cierto, Gref, tienes que empezar a dividir, porque es que esto es hasta ofensivo, de verdad. O sea, tienes que empezar a dividir los streamers que se han hecho músicos con los streamers que hacemos canciones de coña, como Spring, Juan y yo, con los streamers que ahora se dedican a la música prácticamente de manera profesional, el pedazo de cabrón. Pero bueno, igualmente, yo creo que puede ganar Magus, si no, yo se lo daría a Spring o a Juan Guarnizo. A mí la de Spring me gusta mucho. Lo que pasa es que es verdad que dura muy poquito la de Spring, son 40 segundos. Pero, claro, Robles y Magus, ¿qué pintan? O sea, nosotros lo hacemos por la coña, chicos. Yo, además, si fuese cantante hasta me ofendería un poco, me ha ganado una canción del puto Spring de 40 segundos y yo luego me voy al estudio a grabar ahí 4 horas. Hay que, de verdad, hay que separarlo. Pero bueno, yo aquí creo que ganará Spring o Juan Guarnizo. A mí la de Spring me gusta mucho, la verdad. Evento del año, la velada del año. Aquí yo creo que podemos estar nominados, chicos, aquí podemos ganar. Vamos a ver. Grande, Luzer, que ha votado ahí, grande crack. Grande crack, ahí va. La velada del año. Eliminado este comentario. Concuerdo la velada del año. Aquí podemos ganar un Slan, eh, chicos. Aquí podemos ganar un Slan, eh. Aviso a navegantes. El que avisa no es traidor es avisador. Aquí podemos ganar un Slan. ¿Vale? A ver qué más estamos por ahí. Streamer del año. Streamer del año. No estoy nominado en nada más. No he hecho nada más. No he hecho nada más. Streamer del año, vamos a ver, porque aquí hay un tío que, cuidado, que 222 votos. Ibai es el que más se lo merece por mucho que duela que no gane otro streamer como IlloJuan o Auron. Muy bien ahí. Ergalfil apoyando. Ibai, no hay discusión. Bueno, yo no sé si aquí tengo muchos votos. A ver, yo estuve con IlloJuan el otro día en Portaventura y a mí me dijo que yo aquí no tenía ningún tipo de apoyo. No es coña. La verdad, estoy hablando con Juan y me dijo, Ibai, me he metido en el Reddit y todo el mundo es sprint el Mariana, no tienes ningún voto y él tampoco, IlloJuan tampoco lo tenía. Y le dije, bueno, pues nada, IlloJuan, ¿qué quieres que haga? Coño, ¿qué te voy a hacer? No sabía ni cómo funcionaban los votos porque me lo explicó ese día y no entendía lo del Reddit, no entendía ni de lo que me estaba hablando y esto es de los... O sea, este es oficial de los SESLAN. Bueno, chicos, el que quiera darle apoyo que le dé y si no, pues tampoco pasa nada. Total, imagino que el de la velada lo ganaremos, ¿no? Porque para algo estoy yendo a México. Si no gano un premio con la velada, yo no vuelvo a México, no vuelvo a Latinoamérica y además a Grefg lo voy a bloquear y a explicar en un vídeo mi experiencia en los SESLAN. Mi experiencia en los SESLAN. Toda la verdad. O sea, que supongo que el de la velada... A ver, el de la velada lo podemos ganar, ¿no, amigos? El de la velada lo podemos ganar como evento del año, yo creo. Ahí sí que tenemos chances. Y luego, claro, si de aquí salimos diez nominados, luego solo cuatro van a México y de esos cuatro volverá a votar el público y el año pasado votó la comunidad. Votó la comunidad el año pasado, chicos. O sea, yo el premio al streamer del año lo gané con votación popular. O sea, el voto popular que a mí se me cayó en los cojones. Yo gané el premio por voto popular, pero en la votación de los streamers de la comunidad que participaron, creo que 150, gané con un 90%, amigos. O sea, gané en las dos cosas. Fue increíble. Eso luego se vota en la web, claro. Luego se vota en la... O sea, es como el año pasado. 50% público, 50% la comunidad que son los streamers, rollo Jackie, Silizur, Axocer, Karchez y tal que supongo que votarán. Yo el año pasado no voté, sinceramente. A mí no me dijeron que votase a nadie, así que nada. Hostia, ¿puedo ganar el de Caster del año, chicos? Pero ¿no es un poco injusto el de Caster del año? En verdad, pensadlo. Es verdad que he comentado muchos partidos este año yo con la tontería, en verdad. Pero claro, yo creo que debería ganarlo alguien de la LVP, sinceramente. Es verdad que ahora que estoy pensando he comentado muchos partidos, tío. Ya, me sabe mal por los de la LVP, sinceramente a mí también, tío. Sinceramente a mí también. O sea, no creo que... No creo que lo deba ganar, sinceramente. Sí que es verdad que he comentado muchísimos partidos y claro, yo nunca he ganado el premio al Caster del año en los Slam porque ya no era Caster, claro, obviamente, ¿no? Ni tampoco los Esports Awards. ¿Por qué no hay una categoría al...? Oye, por cierto, es verdad. ¿Qué categorías hay en los Slam, chavales? ¿Lo sabéis? Ahora, en serio. O sea, ¿dónde está la Pokémon Twitch Cup? ¿En qué categoría está? Porque ha dicho uno. Ibai, ¿por qué no hay categoría de mejor moderador? Ya, es verdad. Faltan cosas, ¿no? A ver, porque supongo que a muchos moderadores les daría esta vergüenza salir delante de 800.000 viewers a recibir un premio. Eh... La capital... O sea, ¿qué categorías hay? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué categorías hay? Si alguien me lo puede pasar por ahí, lo agradezco, la verdad. Ah, mira, aquí está, chavales. A ver. A ver, instrucciones de uso del subreddit. miniserie de contenido del año. Aquí está Squid Games, ¿verdad? Uy, que no os veo. Aquí está Squid Games, ¿verdad? Vale, miniserie, qué raro, ¿verdad? Se podría llamar serie online, ¿no? O sea, evento online, ¿no? Bueno, pues aquí debe estar Squid Games, aquí debe estar la Pokémon Twitch Cup, los SAW Games, ¿y el desafío está aquí o no? No está en miniserie, ¿verdad? ¿El desafío? ¿O sí? No, ¿no? Está en serie, ¿verdad? Vale, bien, streamer IRL del año. ¿Quiénes están nominados, chicos? ¿Eh? ¿Este premio por qué no lo puedo ganar yo? Si he estado en puto Nueva York enseñando todo Estados Unidos. Neil, lo va a ganar Neil, esto es Neil o o o Kiddy, ¿verdad? Esto es Neil o Kiddy. Sí, sí, esto es Neil o Kiddy, yo creo, va a ganar Kiddy, ¿no? Neil o G da cuidado, eh, Neil o G da cuidado, eh. Y no va a haber más. ¡Mejor cobertura informativa! ¿Cómo? ¿Cómo que mejor cobertura informativa? ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, weón, culicagao? Ah, en plan... No entiendo. El plan de streamer es que hacen cosas de periodismo, ¿no? Gerard, Gerard Juste, Tío Sur. ¿Te imaginas que Tío Sur gana un Slam? Así fue mi experiencia en los Slam de Grefxplota. No, 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 no os metáis. Tío Sur es buen tío, la verdad, Tío Sur es buen tío, la verdad, de lo que se le ve, es buen tío, Tío Sur. Aparte yo lo conozco de hace muchos años a Tío Sur. Tío Sur hace años no hacía contenido de salseo, ¿alguien se acuerda? No sé por qué estamos hablando del Tío Sur. Tío Sur era, yo lo conozco porque yo creo que era youtuber de Call of Duty en su día, el Tío Sur. Aquí, claro, estará Gerard Romero, Juste, eh, y compañía, ¿no? No sé si incluso Jordi Wild puede estar por acá. Vale, vale, vale. Mejor cobertura informativa. Yo creo que esto lo va a ganar Gerard Romero. Yo creo que esto lo va a ganar Gerard Romero, sinceramente. Yo creo que esto lo va a ganar Gerard Romero. Eh, vale, continuamos. A ver, por aquí, evento del año, bien. Caster del año, bien. Streamer revelación del año. Yo creo que ahí puede estar yo también, ¿no? Jejeje. Eh, a ver, yo para mi streamer revelación del año, mmm, yo creo que puede estar yo creo que mis nominados serían Sprint, Rivers, Ryobo y Noni. Para mi serían esos cuatro streamers revelación nominados. La verdad. Pero yo creo que lo ganará Sprint probablemente, sí. El año de Sprint ha sido demasiado bueno. Sí, Sprint, no quieras ganar el de streamer del año, guachito. Ya te veo por Twitter con tus tweets y tal, se lo vas a quitar a un español. Tú, baneado, nene, de momento, ahora ya te lo han quitado, vuelves en unos días, gana el de streamer revelación, este año, el streamer del año lo ganará otra persona y ya lo ganarás tú en 2023. Todo a su ritmo, todo a su ritmo. Ya lo ganarás el de streamer del año en 2023. Este año no te toca. Este año vas a ganar este premio. Este año vas a ganar este, ¿vale? Ya lo ganarás en 2023, de verdad. Amigos, vamos a estar otra vez, por favor. Este streamer del año tiene que estar otra vez entre Auron y yo. Y ya el año que viene que lo empiecen a ganar Sprint, el Mariana, Rivers y compañía. Este año, el último nuestro, el de los viejos, el último año. Yo de verdad, yo ya me retiro, no quiero saber nada. Y el año que viene, ya que lo ganen del resto. Y yo, Juan, Sprint, Rivers, pero de verdad, este año voy a ganarlo yo con mucho que lo gane Auron. Va, humildad ante todo. Humildad ante todo. Y ya el año que viene que lo gane otro. Sky y compañía, de verdad. El último baile de Last Dance, el año que viene que no estemos ni nominados. De verdad, que no estemos ni nominados. En serio. Ojo, este año, IlloJuan estuvo fuerte sobre todo si saca los juegos del hambre. Pero este año no va a sacar los juegos del hambre. ¿Te refieres a 2023? A ver, IlloJuan lo podría ganar. Pero yo creo que IlloJuan lo podrá ganar en 2023 con Sprint y el Mariana, tío, en serio. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que este año no lo va a ganar. A ver, opinión personal mía, que igual luego lo gana, no lo sé. Pero, es que ha dicho uno en una serie, pero claro, este año no, no ha hecho la serie. ¿Te refieres a 2023? Puede ser. Puede ser, puede ser. Pero bueno, chicos, que lo digo de broma, de verdad, que lo gana, que lo tenga que ganar, coño, como si lo gana Sprint. Joder, que más de acá, joder. Que si lo gana Sprint, o sea, mientras no lo gane Gref, que es el que lo organiza, que sería una auténtica locura que Gref organice un premio y se da un premio a sí mismo, que lo gane, que tenga que ganar, chavales, que estoy de broma. Pero yo sí que creo que a partir de 2023 probablemente lo empiece a ganar otros streamers que no sean los habituales y no estemos nominados nosotros, ¿sabes? Pero bueno, oye, que lo gane, que lo tenga que ganar, a mí me parece la verdad que los que van a estar nominados serán la putísima polla. Mejor serie de contenido del año. Esta está picante. Esta está picante. Aquí va a estar Carmalan. No, los Squid Games no están aquí, chicos. Aquí va a estar Carmalan, va a estar Tortillaland, va a estar el Deathsafio, va a estar la Pokémon Twitch Cup, ¿vale? Yo creo que lo va a ganar Yo creo que Egoland no sale ni nominado, ¿eh? Yo creo que los cuatro nominados son Tortillaland, Carmalan, Deathsafio, Pokémon Twitch Cup. Egoland 2, yo creo que no. Entre los cuatro nominados no sale. Pensad que Tortillaland el año pasado ganó con una diferencia de un 1 o 2%, pero sí que acento que se enfrentó a Egoland 1, que Egoland 1 fue muy tocho, ¿eh? Egoland 1 fue muy, muy tocho. Buf, ¿quién puede ganar esto, tío? ¿Quién puede ganar esto, tío? Va a ser, yo creo esta, ¿creéis que esta es la categoría más igualada? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esta es la categoría más igualada de todas, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Buf, no sé quién lo ganará, tío, la verdad. No sé quién lo ganará, tío. Clip del año, para mí aquí debería ganar Gerard Romero. Puede ganar aquí, a ver, Manute puede ganar Clip del año y Fail del año. Sí que es verdad que ganar los dos es raro, o sea, Clip del año y Fail del año es raro. Fail del año lo ganamos Masi y yo y Clip del año, Manute, coño, te doy la mano y me la suda. Y así subo con Masi y lo celebramos, joder, y ya está. A ver, ¿qué más hay por aquí? Jugador de esports del año, jugador de, a ver, jugador de esports del año y Talk Show del año más Baile del Año, ¿vale? Aquí, para poner nuevas categorías, ¿vale? Que no sé si se os ocurre alguna categoría para poner, chicos. Ibai, no sales en las previews. Bueno, pues a ver, si no estoy nominado, ¿dices de Reddit? No tengo ni puta idea si salgo, si no salgo, tío, no puedo hacer otra cosa. Bueno, pues aquí, claro, aquí estará todo lo que es Jordi Wilde y todo este tema, ¿no? Y todo este tema. ¿Qué podríamos poner, o sea, qué nuevas categorías se os ocurren para poner a Grefg? Porque es verdad que el del editor y el del moderador puede estar bien pero claro, son gente generalmente que el resto de comunidades no conoce y verle recoger un premio puede ser un poco raro. Incluso hay gente que a lo mejor no quiere ir a recogerlo, ¿sabes? Streamer de variedad. Parece que streamer de variedad, chicos, yo creo que es streamer del año, ¿no? O sea, ¿estreamer de variedad? No sé. No sé. Puede ser raro streamer de variedad, tío. Es raro. Enfado del año también puede estar bien pero es un premio un poco raro. ¿Sabes qué? Realmente, enfado del año es como que te den un… Es raro, ¿no? Es como que te den un premio por cagarte en toda la puta. Es raro. Es como me cago en tu puta madre, hijo puta, desgraciado. Y te dan un premio. ¿Sabes? A ver, lo ganaría Zelling, ¿no? Es verdad, con lo de Jackie. Pero, bueno, a ver, puede estar bien. Puede estar bien. Equipo español del año. Dices de eSports. Ah, equipo de eSports del año no estaría mal. Es verdad. Lo ganaría en Etics, yo creo, ¿no? Bueno, a ver, enfado del año puede estar bien. Puede estar bien. Enfado del año, a ver, puede haber varios nominados. Puede haber varios nominados. Streamer más funado. pero chicos, a ver, dar un premio por ser funado o por un enfado es raro. O sea, una cosa es, el fail del año es divertido, porque es el fail del año. Rollo, este mira un fail, qué divertido, pero claro, por cagarte en toda la puta madre que te den un premio o porque te hayan funado por tu opinión, claro, es que me estás yendo a una gala a recibir un premio. ¿Qué dices? Bueno, chavales, muchas gracias por haberme insultado todos en Twitter y por hacerme trending topics seis días en Colombia. Nada, lo agradecí mucho, para mí es un sueño tener este premio, gracias a mis padres por hacerme tan gilipollas que de verdad sin ellos no lo podría haber conseguido. El juego del año. No, el juego del año no tiene sentido, el juego del año, porque ningún streamer hace un juego, ¿sabes? Timing del año, ya, todos de Yohuan. A ver, el timing del año puede tener hasta sentido, la verdad, lo veo mejor que el otro. Pero, algo benéfico molaría, por ejemplo, con lo que hicieron de la esclerosis, Yen y compañía. Evento, o sea, acción solidaria del año, o sea, no tiene que ser un evento, como sea en el Balón de Oro, acción solidaria del año, padreada del año. Mira los comentarios, ¿de qué? ¿De Reddit? Bueno, a ver, es que cada uno pone un streamer, tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Meme streamer, el meme del año. Yo creo que, mmm, troleada del año puede estar bien. Sí, sí, puede, hay algunas que, acción solidaria del año la veo bien, acción solidaria del año la veo bien, la verdad, porque encima le das más visibilidad a esa acción solidaria del año, ¿no? Tú imagínate que lo gana lo que hizo Mr. Jagger, Jenny y compañía con la esclerosis múltiple, eh, pues claro, si encima ganas los Slam, vas allí y puedes hablar sobre tu evento benéfico y explicar tu movida ante un gran público. Eso se da en el Balón de Oro y yo creo que está bastante bien que lo ganó Mane el último año. Eh, donación del año más divertida y le das el Premium Viewer, tío, sería la polla, eh, o comunidad del año, comunidad del año puede ser la polla, eh, en verdad, puede ser la polla, pareja de streamers, hostia, pareja de streamers, no hay muchas parejas de streamers, dices en plan dúo de Johan y Necro, bueno, podría estar bien, la pareja de streamers, de streamers, de la, bueno, es verdad, no es mala idea, la verdad, no es mala idea, ¿no? O sea, rollo pareja, pero claro, no pareja sentimental, sino pareja sentimental o no, o sea, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, es verdad, puede tener sentido, la verdad, puede tener sentido. La dupla del año, la dupla del año, no suena mal, la verdad. Bueno, ponedlo por ahí, chavales, ponedlo por ahí, por el, por el, por el este, ponedlo, en lo de categorías nuevas, ponedlo y a ver si a Grefg le damos alguna idea e incluye alguna más, la verdad. Eventos de Fortnite. No, no, pero eventos tienen que ser eventos, chicos, porque si empezamos a especificar, entonces todo el mundo sale nominado. Como dices, eventos de Fortnite del año, eventos del Minecraft del año, eventos de no sé qué, claro, no, tiene que ser miniserie del año, a chuparla. Y si la del Minecraft no da para que estés nominado, pues es lo que hay, o sea, es que no se puede hacer más. Oye, yo lo de los premios, chavales, por cierto, os lo digo de coña, o sea, si ganamos alguno guay, yo creo que tenemos muchas opciones en la velada, pero que si os da pereza votar o lo que sea, que no pasa nada, coño, ya está, que lo gane otra persona y punto, si a la gala se puede ir igual, o sea, mientras te nominen y te inviten, no hay ningún tipo de problema, la verdad. no hay ningún tipo de problema, ¡Gracias!